La atención primaria durante estos dos años de pandemia ha sufrido una dejadez impresionante. En nuestra ciudad hemos tenido la suerte de que, al menos por parte de la dirección de Ingesa en Ceuta, se ha tenido la precaución de contratar un pool de personas dedicadas en la enfermería, solo y exclusivamente al tratamiento del COVID. Pero, aun así, tenemos que recalcar que se han abandonado muchísimas otras patologías crónicas que también tienen mortalidad y que también afectan a nuestros ciudadanos.